¡Qué gusto! Da entrar al hall de casa y sentir el calorcito. Bueno, yo le llamo hall, el hall a la entrada, pero quizá vosotros le llaméis vestíbulo o antesala. El caso es que esta estancia es la carta de presentación de cualquier hogar. Y hay veces que no se le da la importancia que requiere. Nosotros vamos a crear un hall con toques especiales. Esta pared la vamos a pintar de un gris muy frío. Y esta otra, con un naranja muy atrevido. Será un contraste bien bonito. Además vamos a crear un espejo que estará revestido de moqueta ferial. Seguro que no deja indiferente a vuestras visitas. Para darle un toque muy especial a un hall comenzaremos por las paredes. Les vamos a dar color y para eso tenemos aquí pintura plástica satinada. Dos colores y todas las herramientas que necesitamos. Un rodillo, una brocha, cinta de carrocero. Vamos a crear un marco muy especial y para eso tenemos tiras de contrachapado de Okume. Esos marcos además que sepáis que van a tener curvas y diferentes volúmenes. Vamos a crear hoy un marco de diseño. Que lo revestiremos con tiras de moqueta ferial. La moqueta ferial se parece mucho al fieltro. Con unas tiras es suficiente. Se puede comprar por metros. Como no, tenemos un espejo espejito con forma rectangular. Lo podéis encargar a la medida que queráis. Nuestras herramientas. Hoy simplemente vamos a utilizar dos. Esta que es multifunciones y esta cuchilla que funciona a batería. Adhesivos también, solo dos. Un adhesivo de montaje y un adhesivo termofusible. Bien, ya os he mostrado los materiales. Como os decía, vamos a comenzar pintando las paredes. La pintura la tenemos preparada, pero... Y elegir el color. Para mucha gente esto crea muchas dudas. Bueno, pues para hacer frente a estas dudas, nada mejor que este libro. Se llama De Colores. Entonces, en este libro, en De Colores, se os enseña cómo combinar los diferentes colores para crear el ambiente, el estilo que más os guste. Mirad, nosotros en esta ocasión, ya lo tenemos aquí marcado, vamos a utilizar estos dos. Este gris frío y este naranja atrevido. Una vez que hayáis elegido los colores, el siguiente paso que tenéis que hacer es ir a una tienda especializada. Allí os enseñarán una carta de colores como esta y elegir los más aproximados. Luego, con la referencia que aparece siempre en la parte de abajo, en la tienda, introducirán esa referencia en una máquina mezcladora y se reproducirán los colores fielmente. Bien, ahora vamos a ir con la pared. Vamos a quitar todas las irregularidades posibles que pueda haber en la pared. Y para eso vamos a utilizar un papel de lija. Lo vamos a doblar en tres partes, así. Ahora, así. Y así nos arreglaremos perfectamente. Y ahora, ya sabéis, con energía y alegría, pasamos este papel de lija de grano fino y dejamos la superficie lisa. Una vez que hemos pasado el papel de lija, es conveniente también pasar un trapito. Quitamos el polvo y ahora sí, ahora la pared está lisa. El siguiente paso va a ser cubrir las zonas que queremos proteger. Y para eso vamos a utilizar un papel de cinta de carrocero. Vamos colocándolo en los ángulos, en los zócalos, en los marcos de las puertas. Seguro que más de uno. Recordáis como antes colocábamos cinta de carrocero y periódicos. Bueno, pues ahora en el mercado ya tenemos estas cintas en las que vienen las dos, tanto la cinta de carrocero como el papel. En un mismo producto. Si es que lo que no hay en el mercado. Y recordad que si protegemos esta pared es porque cada una de estas va de un color. Comenzamos a pintar por las zonas de unión, por los ángulos. Seguro que os ha ocurrido en alguna ocasión. Vais pintando con la brocha y vais dejando pelillos. Se os van escapando las diferentes cerdas. Bueno, para que eso nos ocurra hay un truco muy sencillo. Y es meter la brocha, fijaros, así en agua durante 24 horas. La madera de la brocha se hincha, hace presión en el fleje y las cerdas ya no se escapan. Fijaros que es sencillo. Y os digo de verdad que va muy bien, es muy práctico. Bien, una vez que hemos terminado con la brocha, vamos con el rodillo. He elegido un rodillo antigoteo. Un rodillo de pelo corto, ideal para superficies lisas. Así, suavemente. Fijaros que rápido se avanza. Para que no os queden marcas, para que no os queden estas marcas del rodillo, lo que tenéis que hacer es pintar de esta manera. Primero de manera vertical. Ahora horizontal y luego cruzando. Así la pintura quedará de un modo homogéneo. Una vez que se han secado las dos manos de pintura gris, ya podemos comenzar a recortar con el naranja. La pared gris, como veis, sugiere seriedad, sugiere neutralidad. Un color serio que contrastará perfectamente con este naranja. Un color cálido y muy alegre. En naranja ya sabéis que se hace mezclando el rojo y el amarillo. En este color se mezcla la energía del rojo y la felicidad del amarillo. Es un color que se utiliza mucho en publicidad y es que es muy atrayente. También lo veréis mucho en embalajes de juegos infantiles. A los niños también les encanta este color. Hoy vamos a crear un contraste bien bonito. Un gris y un naranja. Estupendo. Hay colores que por su pigmentación siempre requieren dos o tres manos de pintura. Eso ocurre con colores como el naranja, el amarillo, el verde claro. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar dos o incluso tres manos y así la superficie quedará totalmente cubierta. Y el color tendrá la intensidad que buscamos. El rojo ya está pintado. Un color frío y uno cálido. Un contraste muy llamativo. Ahora vamos a crear la pieza protagonista de este hall. Un espejo. Y para eso vamos a comenzar por el marco. Vamos a crear una estructura que será eso, nuestro marco. Y para eso, como veis, sobre la mesa ya tengo preparadas unas tiras de contrachapado de okume. Bien. Para que los ángulos sean rectos, nos vamos a valer de la esquina de la mesa. Y ahora, con un adhesivo de montaje, sin necesidad de utilizar ni martillos ni clavos, ya veréis de qué manera más sencilla vamos a crear eso. Un marco. Para abrir, ya sabéis lo sencillo que es con la tapita, es suficiente. Y ahora vamos a aplicar cinco puntitos. Perfecto. Cinco aquí y otros cinco aquí. Aquí. Muy bien. Y ahora, vamos con esta otra tabla. Asentamos un poquito, moviéndola. Y ahora simplemente hacemos presión. Este es un adhesivo de montaje rápido. Hace efecto simplemente en diez minutos. Eso sí, su máxima fuerza la conseguirá en 24 horas. Estamos utilizando tiras de contrachapado de un centímetro de grosor. Así conseguiremos eso, un bastidor, una estructura resistente. Repetimos ahora la acción. Ponemos estas tiras encima. Movemos un poquito para asentar el adhesivo. Una vez que están a la par, perfecto. Hacemos presión. Ahora vamos a repetir el proceso. Vamos a crear otro bastidor como este, pero en esta ocasión vamos a utilizar tiras de cinco milímetros de grosor. Muy finitas. Vamos a utilizar el mismo adhesivo de montaje que antes. Sobre la mesa tengo el marco que va a dar solidez a la estructura. Es el marco realizado con el contrachapado grueso. Bien, ahora voy a aplicar adhesivo de montaje en dos de las esquinas. En esta y en la contraria. Y solo en estas dos esquinas. Y más de uno dirá, pero ¿por qué solo en estas dos esquinas? Bueno, no seáis impacientes. Enseguida os lo voy a enseñar. Bien, y ahora colocamos la estructura realizada con el contrachapado fino. Colocamos las dos piezas a la par. Ajustamos aquí bien. Y hacemos presión. Aquí. A ver, a ver, aquí. Y aquí lo mismo. Fijaos. Tengo seis tacos de tres alturas diferentes. Con ellas voy a dar volumen a este marco. Y además lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Fijaos. Levanto los lados donde no hemos aplicado antes adhesivo. Y los levanto. Aquí coloco este otro taco para reforzar la estructura. Y aquí el tercero. Ya tenemos una curva. Nuestro marco va a tener diferentes volúmenes. Y es que, como os decía antes, vamos a conseguir un espejo de diseño. Bueno, perfecto. Estupendo. Os he presentado ahora estos volúmenes, estas curvas. Ahora vamos a fijar estos tacos con el mismo adhesivo de montaje que hemos utilizado durante todo el programa. Asentamos un poquito el adhesivo. Y lo dejamos caer ahí. Lo mismo vamos a hacer con estos otros tacos. Para revestir el espejo vamos a utilizar moqueta ferial. Vamos a ir recortando diferentes rectángulos. Y para cortar esta moqueta ferial, fijaros, tengo una cuchilla a batería. Así sí que es sencillo cortar, ¿eh? Bueno, como veis, tengo moqueta ferial de diferentes colores. Colores que me combinan perfectamente con los utilizados en la pared de nuestro hall. Es lo bueno de que realicemos nosotros mismos piezas, que cuidamos todos los detalles, ¿eh? Creando elementos que combinan perfectamente. Qué fácil es realizar cortes limpios con esta herramienta. Bien. Ahora vamos a ir fijando estas diferentes piezas en el marco. Vamos a comenzar por el perímetro. Y vamos a utilizar un adhesivo termofusible. ¿Qué es un adhesivo termofusible? Bueno, pues un adhesivo que se va calentando en esta pistola. Tiene diferentes cartuchos que podemos ir introduciéndolos por la parte de atrás. Esta es una pistola que nada tiene que ver con una pistola bélica, ¿eh? Esto es solo para entretenerse, para hacer trabajos tan bonitos como el que estamos realizando hoy. Bueno, bien. Vamos a ir fijando entonces estas diferentes piezas y creando un mosaico lleno de color. Bien. Presionamos el gatillo y como veis sale este adhesivo muy caliente. Así. Lo mismo vamos a hacer en esta parte de abajo. Bien. Y ahora simplemente presionamos la moqueta ferial. Y en un instante estará fija. Lo mismo vamos a hacer con estas otras piezas. Aplicamos adhesivo. Un poquito también aquí, porque vamos a ir montando unas piezas con otras. Vamos con la naranja, por ejemplo. Dando un mosaico lleno de color. Así. Una vez que ya hemos cubierto uno de los lados, vamos a cortar todo el sobrante. Para eso vamos a utilizar la cuchilla a batir. Fijaros. Realizamos cortes al ras. Cortes perfectos. Al igual que hemos ido revistiendo uno de los lados, cubriremos primero todo el perímetro exterior y luego el interior. Cuando terminemos, cubriremos toda esta superficie. Ya veis como con rectángulos de diferentes tamaños vamos cubriendo el frente del espejo, el frente del marco. Perfecto. Presionamos. Y queda totalmente adherido. Ahora, vamos a colocar esta pieza pequeña aquí en el centro. Vamos jugando, ¿eh? En realidad esto es muy divertido. Lo podéis hacer un poquito a vuestro gusto. Esta pieza la vamos a colocar aquí, por ejemplo. Así. Bien. Y pedacito a pedacito. Fijaos qué marco más original hemos creado. Y solo con trocitos de moqueta ferial. Curioso, ¿no? Bueno, vamos a darle la vuelta a nuestra original pieza. Y ahora, para colocar el espejo de una manera cómoda, vamos a calzar este marco. Con una caja y unos taquitos que tengo aquí será suficiente. Bien. Perfecto. Y ahora, antes de colocar el espejo, que lo tengo aquí preparado, vamos a aplicar la cola. Adhesivo de montaje. Adhesivo de montaje. Un adhesivo que os mostraba antes. Se seca rápidamente. Ahí. Y ahora, con mucho cuidadito, vamos a colocar el espejo. Que ya sabéis que dicen, ¿no? Que si rompes un espejo tienes siete años de maldición. Y eso no puede ser, ¿eh? A ver, espejito, espejito. ¿Cuál es el marco más bonito? Dice que este. Bien. Hacemos un poquito de presión. Y mientras el adhesivo hace efecto, una vez que el adhesivo ha hecho efecto, ya podemos colgar el espejo. Antes que nada, he fijado unas sembrillas. Y ahora, para colocar el espejo en la pared de una manera recta, que yo sé que de otra manera hay mucha gente que se suele poner muy nerviosa, vamos a utilizar un nivel. Primero, vamos a fijar esta base. Así. Una base que tiene un imán. Y ahora, colocamos el nivel. Así. Tac. Bien. Perfecto. Encendemos la luz láser. Y ahora tenemos que procurar que esta burbujita que está en el centro, eso, se coloque en el centro. Con un poco de pulso se puede conseguir. Lo siguiente que realizaremos será transportar esta medida, la distancia que hay entre embrilla y embrilla, a la pared. Muy sencillo. Con un listoncito, hacemos dos marquitas. Aquí, en el centro de la embrilla, una marca y otra marca. Perfecto. Hemos conseguido una horizontal perfecta, así que ahora simplemente transportamos la marca aquí y aquí. Estupendo. Bien. Nuestra pared es una pared de madera, porque este es un hall de alguna manera ficticio, el que tenemos en Decogarden. Pero en vuestra casa, que sepáis que necesitaréis primero realizar un agujero y colocar las escarpias con unos tacos, de esta manera. Pero nosotros, aquí en Decogarden, simplemente con las escarpias, pues simplemente nos basta. Para colocar las escarpias, presionamos y vamos girando y introduciéndolas. Este espejo, con diferentes curvas y volúmenes, es una pieza clave que dará personalidad a vuestro hall. Nosotros, utilizando simplemente pequeñas piezas, pequeños rectángulos de moqueta ferial, hemos creado también unos cuadros que acompañan el espejo. Y para completar esta composición, fijaos, un paragüero de cuero, en crudo y naranja. También en naranja, este perchero es metálico y está lacado. Para terminar la composición, esta estantería de líneas rectas. Ya veis, utilizando pocos colores, hemos creado un hall muy acogedor. Ahora, acompañadme, porque os voy a enseñar otro hall. Este es distinto. Más frío y contemporáneo. En él, los metales son los protagonistas. Por ejemplo, este pie de lámpara es de acero inoxidable. Esta mesa de recibidor imita el acero oxidado y está inspirado en el escultor Chillida. ¿Y qué me decís de este espejo? Está realizado con una técnica muy parecida al espejo que os mostraba antes. Es un espejo revestido de pequeños rectángulos de estaño y también con diferentes volúmenes. ¿A qué os llama la atención? ¿Queréis saber cómo lo hemos realizado? Pues atentos. Sobre un tablero de 90x90 y un centímetro de grosor, dibujamos una ventana ayudados de una regla de aluminio, donde ubicaremos el espejo. Para poder introducir la hoja de la Sierra de Calar, realizamos cuatro agujeros pasantes en las esquinas. Con esta hoja, cortamos siguiendo la línea dibujada. Una vez que hemos abierto la ventana, lijamos los cantos. Para crear volúmenes en el marco, dividimos una bola de porexpán en dos mitades. Aplicamos un adhesivo apropiado para este material. Cortamos unos rectángulos de estaño con una cuchilla a batería. El estaño es un material maleable y fácil de cortar. Con un adhesivo termofusible que se aplica con una pistola, vamos cubriendo la superficie de abajo a arriba, solapando unas piezas a otras. De esta manera, hemos creado un espejo futurista de aire contemporáneo. En nuestro programa de hoy, este espejo ha sido la estrella protagonista. Si vuestro hall es pequeño, colocadlo en sentido vertical. En cualquiera de las posiciones, este será un espejo que dará personalidad a la entrada de vuestra casa. Y además, nos permitirá darnos un último vistazo antes de salir de nuestro hogar. La semana que viene, os espero con nuevas propuestas y ideas diferentes para todo tipo de ambientes. Adiós.